¿Quién puede encontrarme alguien de verdad? Esta introducción va a servir también para la reacción del opening porque pienso recortar mi reacción del propio vídeo para subirla después. Si no puedo meter la canción, lo siento. Si la puedo meter, genial. Vaya, se confirma que si Hachika va a coger el protagonismo de esta temporada. No sé hasta qué nivel, pero la verdad que estáis atentos. Vamos con el ending. Es una canción muy alegre, me gusta. Las profesoras que están como un puto tren. Gracias. Gracias. Gracias.